Dios les bendiga desde Jeffersonville, Indiana. Aquí tenemos una carta del hermano Joseph Brannan, ordenado por Dios mismo desde nacimiento. El hermano Joseph Brannan ha continuado el Ministerio Mundial de Cintas. Que el hermano Brannan promovió desde el Tabernáculo Brannan. El hermano Brannan profetizó en cinta que estas cintas vivirían después que él se hubiera ido. Y estamos viendo esta profecía cumplida. Cientos de personas están siendo salvadas y sanadas y bautizadas como resultado de este maravilloso Ministerio de Cintas. Ahora, aquí tenemos una carta del hermano Joseph Brannan. Amada congregación del hermano Brannan, me gustaría invitar al mundo a que se una a nosotros en la conexión de este domingo a las doce del mediodía hora de Jeffersonville, mientras que las águilas nos reunimos cada doscientas millas cuadradas en una de las iglesias del profeta. Escucharemos a Dios hablar por medio de su séptimo ángel mensajero y nos dirá, cita, este mensaje y todos los otros mensajes sobre los cuales hablo es dirigido a mi congregación. No es para su congregación a menos que ellos lo quieran recibir, sino que es dirigido a esta gente aquí. El hermano Joseph continúa. Él nos está hablando, gloria, a su congregación, no a ustedes los que dicen. El hermano Brannan es el profeta, pero no es mi pastor. Nuestro pastor dice que poner a sonar las cintas en la iglesia no está de acuerdo con la palabra para hoy. Nuestro pastor nos dice que debemos escucharlo a él. De acuerdo a la palabra, él nos está guiando ahora por el Espíritu Santo. El profeta se dirigió a usted y a su pastor, cita, a cualquier ministro, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Esto no es dirigido en falta de respeto a sus enseñanzas. Esto ni siquiera es dirigido a sus ovejas. El hermano Joseph continúa. No queremos discutir con ustedes, hermanos y hermanas. Entendemos, esto no se dirige a ustedes, sino a nosotros, los que creemos que el Espíritu Santo ha puesto a su séptimo ángel mensajero para ser nuestro pastor y guiarnos a su iglesia. Creemos que poner a sonar las cintas es el único camino verdadero. Ustedes están en lo correcto y están haciendo lo que el profeta les dijo que hicieran. Cita. Y siempre les menciono a ellos, si son miembros de alguna iglesia, vean a su pastor. El hermano Joseph continúa. Ustedes deben hacer lo que les dice su pastor. Luego el profeta le dice a su pastor una vez más para asegurarse que él entienda. Cita. Ahora, pastor, quiero que usted sepa eso, que esto es solo mi congregación que le hablo estas cosas y tengo derecho de hacer eso porque he sido puesto por el Espíritu Santo para cuidar de estas ovejas. El hermano Joseph continúa. Él ha sido enviado para cuidar de nosotros, sus ovejas, las que Dios ha puesto a su cuidado. El Espíritu Santo es nuestro pastor mientras él nos habla y nos guía cada día por su voz vindicada. Esto es lo que el Señor nos está guiando a hacer. No estamos en contra suya o de su pastor ni de cómo usted se siente guiado por el Señor para orar. Cada persona debe orar como se siente que el Señor le está guiando a hacer de acuerdo a la palabra. Nosotros tenemos un filtro, este mensaje. Todo lo que escuchamos debe pasar por ese filtro. La voz que escuchamos en las cintas es la única voz en la que tenemos el 100% de confianza que es así dice el Señor. Cita. ¿Cree usted que esa unción sobre esa gente significa que es la unción del Espíritu Santo? Sí, Señor. El genuino Espíritu Santo de Dios sobre una persona y sin embargo ellos son falsos. El hermano Joseph continúa. Nuestro destino eterno depende de lo que él dijo en cinta. No de lo que diga cualquier otro hombre o grupo de hombres. Por lo tanto, no podemos y no escucharemos a ningún otro. ¿Cómo puede alguien arriesgarse? Vengan a congregarse con nosotros más aún cuando ven que el día se acerca. Cita. La gente puede sentarse en sus hogares o sus... reunirse en sus lugares, sus iglesias y demás y oír el servicio. El hermano Joseph continúa. Amigos míos, eso es de acuerdo al profeta de Dios, no a la interpretación de algún hombre sobre lo que dice la Biblia. Es congregarnos alrededor de la palabra más aún cuando vemos que el día se acerca. Cita. ¿De qué sirve el arca sin Dios? Es solo una caja de madera, un par de tablas de piedra. El hermano Joseph continúa. Venga y congréguese con nosotros mientras escuchamos el filtro provisto por Dios a medida que él nos trae el mensaje, el filtro de un hombre que piensa. Número 65-0822-E, el hermano Joseph Brannan. Cita. Examinen para qué están ustedes peleando. Examinen para qué están ustedes aquí. Examinen para qué van ustedes a la iglesia. ¿Qué los hace ustedes? Es bueno ir a la iglesia, pero no solo vayan a la iglesia. Eso no los va a salvar. Esto concluye la carta del hermano Joseph Brannan. Pueden visitar www.brannantabernacle.org en Jeffersonville, Indiana. Dios les bendiga y shalom. Para preguntas y comentarios directamente al Tabernáculo Brannan, escriba al siguiente correo electrónico bt arroba brannan.org rehe.